Muy emocionado, esa es la verdad. Uno piensa en el lugar que ocupa, en la envergadura que tiene, en lo que hoy representa el Papa Francisco, primer Papa argentino, primer Papa latinoamericano. La verdad que una revolución dentro de muchos factores de lo que tiene que ver con la Iglesia Católica, con sus posicionamientos, así que poder intercambiar un rato con él y recibir una acogida tan cálida, tan afectuosa. De que hablamos, y bueno, la situación social inevitable cuando uno está con el Papa, le hablé de lo que hacemos a nivel de actividad sociocomunitaria desde el Ministerio de Educación, le comenté también los comedores escolares, le comenté también lo que hacemos desde el área de culto de la provincia, le comenté lo que hacemos también en cada uno de los barrios de la provincia de Buenos Aires, le traje algunos presentes, pero bueno, pudimos hablar de varios temas de la situación internacional. Una reunión importante en este marco, en este contexto nacional e internacional y en esta coyuntura. Histórico también, que haya un Papa argentino, que haya un Papa con esta mirada, histórico por el momento en el que le toca ejercer su papado, que bueno, que deja indudablemente una diferencia y una huella. Y hoy la palabra del Papa, importantísima, esencial para la discusión en el presente. Que tenga una impronta y una participación y una presencia en la situación internacional esencial, imprescindible.